El lori de Meijer es originario de Indonesia. Como todos los miembros del grupo de los loris, su lengua está adaptada como un cepillo para consumir polen y néctar. Son de pequeño tamaño y se distinguen por tener la parte superior de la cabeza de color mostaza. Sus poblaciones en la naturaleza son estables, sin embargo es muy escaso en los centros zoológicos acreditados. Esta especie está en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética de loros del mundo. También puede verse en Loro Parque Animal Embassy.